Hola, buenas tardes a todos los oyentes. Somos Radio Satélite desde la Escuela de Lirio, o Asmín. ¿A quién me dedicas esta canción? A todo el público. ¿Quiénes somos? Radio Satélite. ¿Quiénes somos? Radio Satélite. Hola, soy Moisés. Hola, soy Elizabeth. Yo soy Mariela. Hola, soy Wilmer. Hola, soy Efer. Hola, soy Flor. Hola, soy Nancy. Hola, soy Marilu. Nos escuchan de Lirio, o Asmín. Somos Radio Brillante. Hola, buenas tardes. Somos Radio Los Corazones del Cacerío de Lirio, o Asmín. Radio Corazones. Chao. Hola, buenas tardes. Somos Radio Satélite. Y voy a mandar un saludo. Un saludo para Natalia, un saludo para Luz, un saludo para Candy, un saludo para Matías y para toda la gente de Lirio, o Asmín. Radioasında. Luz, un saludo para Natalia. Radiofest. Un saludo para lasった hecho de estar algunos casos. Gracias.